Yo, David Ortiz, quiero invitar a toda la gente aquí al nuevo Street Volkswagen de Amarillo. Aquí en la 2725 Southwest 45, cerca de la calle Georgia. Aquí tenemos más de 100 carros nuevos, 60 carros usados, buenos, bonitos y baratos. Aquí tenemos el servicio de los carros. Aquí tenemos partes para los carros. Aquí son dos años mantenimiento gratis con los carros nuevos. Hola, soy David Ortiz aquí en el Street Volkswagen de Amarillo, donde ya entraron los 2015 Volkswagen Jettas con 5 años de garantía y con los mía de galones 33 a los pagos a 159 por 3 años aquí en el Street Volkswagen de Amarillo. Aquí en el Street Volkswagen de Amarillo también tenemos SUVs a pagos a $3.50 por mes, certificados que llegan con 2 años de mantenimiento gratis con el carro. Aquí en el Street Volkswagen de Amarillo, pregunta por David Ortiz. Aquí en el Street Volkswagen de Amarillo tenemos el nuevo 2015 Volkswagen Jetta Diesel. El precio a $19.880, 45 milas por galón de 5 años de garantía con el carro. Aquí visítalos, aquí en el nuevo Street Volkswagen de Amarillo. Recuerda, aquí en el nuevo Street Volkswagen de Amarillo, en la calle 25 Southwest 45, pregunta por David, número 806-350-8999. Nueve Nueve.